Hola, bienvenidos a Sonido Cámara Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. Bienvenidos. En esta cápsula armaremos la Blackmagic Pocket para trípode. Primero, debemos tomar nuestra cámara. Ahora, sacamos la platina para los rolls. Esta platina se pone de derecha a izquierda, entra y aseguramos nuestra cámara con este lock. El lock debe quedar hacia atrás, la parte trasera de la cámara. Después, tomamos la piaña de nuestro trípode y la montamos en la platina para los rolls. Recuerda que para ser realizador audiovisual, debes tener plata siempre en el bolsillo. Con esta moneda, vamos a apretar el tornillo. Ya, una vez apretado, recuerda montarlo en el trípode. Paso siguiente, montamos los rolls. Los sacamos de los estuches que evitan que se rayen. Los rolls van en la parte de atrás, apretamos y aseguramos los tornillos. Recuerda que estos tornillos no hay que hacerles mucha fuerza. Sacamos el soporte de baterías. Este lo montamos en el roll, con el B-mount hacia abajo. Ya te darás cuenta por qué. Lo apretamos. En la parte central, hay otro tornillo donde podemos asegurar, dependiendo de la angulación que queramos. En el compartimiento, con el hand grip, lo montamos en la parte superior de la cámara. Luego, montamos el parasol. Retiramos el tornillo que está siempre puesto. Ponemos el parasol. Y luego montamos otra vez el tornillo. Necesitamos el almacenamiento. Tenemos un soporte del disco duro. Este soporte va en la parte superior de la cámara. Y el disco duro se monta con la marca hacia arriba. Luego, debemos poner el cable para la grabación en el disco duro. En el USB-C del disco duro, conectamos. Y atornillamos también. Es importante que esto esté atornillado. ¿Por qué? Los USB-C no tienen clips. Y se pueden desconectar fácilmente. Y no queremos que nos pase eso en nuestra grabación. Podemos montar nuestro monitor con el brazo escualizable. Lo podemos montar en la parte superior de la cámara. Para el monitor, montamos la marca hacia abajo. Como es un brazo escualizable, lo podemos mover hacia cualquier dirección. Para este monitor, debemos usar el cable HDMI corto y la L de HDMI. Retiramos el cobertor de caucho. Montamos nuestro HDMI. Y con el cable corto, conectamos nuestro monitor. Después, podemos usar las baterías para el monitor. Puedes usarlo con las dos baterías o con una sola. También puedes grabar en este monitor con una tarjeta SD para tener un backup. Acá montamos la batería. De atrás hacia adelante. Que haga clic. Debemos usar para la batería y el adaptador de corriente, este cable, que es el de D-Tab, a el conector de la cámara. Este conector, para desconectarlo, debemos jalarlo hacia atrás y halarlo. En el soporte de las baterías, hay diferentes conectores. Puedes usar cualquiera de D-Tab para conectar la corriente. Y conectas la cámara. Ya ahí tenemos corriente, almacenamiento y monitoreo. Luego, montamos nuestra óptica. ¿Cómo debemos montar nuestra óptica? En un sitio seguro, poner los lentes. Luego, retirar la tapa frontal de la cámara. Intentemos siempre cubrirla. ¿Para qué? Para que no entren impurezas al sensor. Retiramos la tapa del lente. Unimos las dos tapas. Y las guardamos en la caja. Esto para evitar que se pierdan. Punto rojo con punto rojo. Y giramos. Hasta que haga clic. Retiramos nuestra tapa frontal. La guardamos en la caja de los lentes. Retiramos el parasol. Y lo montamos. ¿Para qué? Para evitar flares en nuestro lente. Este es el setup para la cámara Black Magic Pocket para usarla en trípode. Nos vemos en otra cápsula. Los invitamos a seguir viendo Sonido, Cámara, Acción. El playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. ¡Suscríbete al canal!